Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Agradecer a David, en primer lugar, el alcalde, el ofrecimiento para visitar este albergue donde vamos a realizar uno de los campamentos dentro del programa Red Activa de la Junta de Castilla y León este verano. Es un albergue que el Ayuntamiento pone a disposición para que se pueda desarrollar. Son 100 chavales, entre 9 y 11 años, los que van a pasar por aquí en dos turnos, en la primera quincera de julio, uno de los campamentos más demandados. La verdad es que de todas las líneas que sacamos, los campamentos de multiaventura son los que más se demandan y sobre todo la mayor parte de ellos, más del 70-80% se realizan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Entendemos que la red activa de campamentos, de campos de voluntariado, así como de inglés o de arte y que ponemos en marcha, es una manera importante de contribuir al desarrollo también de los municipios más pequeños. Es importante señalar, es importante destacar que son 450 empleos los que se generan de manera directa este verano a través de los distintos campamentos que se organizan por parte de la consejería, por parte del Instituto de la Juventud. Por darles algunos de los datos, de las 4.500 plazas que ofertábamos en todas las modalidades, se han cubierto 4.050, aproximadamente el 90% de las plazas. La ocupación ha sido mucho mayor en el caso de los campamentos, eran 3.584 las plazas ofertadas, se han cubierto 3.358, ha habido tres campamentos que no se han podido realizar porque no había el número mínimo de niños, de niñas para poder realizarlos el año que viene. Como ya decíamos cuando presentábamos la campaña, se revisarán estas actividades que no tienen éxito, que no son demandadas, de manera que se puedan implementar o que se puedan ampliar las plazas en aquellas que son más demandadas. Hablábamos de los campamentos de multiaventura, los que se realizan en instalaciones propias del Instituto de la Juventud, de la Gerencia de Servicios Sociales, como es la Arturo Duperier, por ejemplo, han tenido 800 solicitudes, o San Pedro de las Herrerías, en Zamora 750 solicitudes. Por eso es importante el testar todos los años qué actividades, qué campamentos tienen más demanda para ir mejorando progresivamente la oferta de los mismos, porque el objetivo con los campamentos es doble. Por un lado es apostar por la conciliación, por la diversión de los más pequeños, el proporcionarle estas actividades que conozcan nuestra tierra, que conozcan nuestro mundo rural de una manera divertida, de una manera conjunta, y por otro lado ayudar al desarrollo de nuestros pueblos, ayudar al desarrollo de nuestros municipios con la creación de puestos de trabajo, de manera directa, como les decía, a través de los distintos monitores que nos acompañan hoy también aquí para explicarnos las actividades que se van a realizar, como de manera indirecta todo lo que generan en el sector servicios, en los pueblos, en los municipios donde se desarrollan estos campamentos. Estos empiezan mañana mismo, mañana es el primero que se pone en marcha en La Roca, en Palencia. Este año participan 19 menores tutelados de la propia gerencia de servicios sociales. Es también abrirles esa ventana de oportunidades hacia el conocimiento, la integración, la participación en actividades que para ellos se salen fuera de lo normal. Y, por supuesto, todos los campamentos tienen una serie de plazas reservadas para personas con discapacidad, así como distintas bonificaciones, especialmente para las familias numerosas. Todavía quedan plazas en algunos campamentos, todavía quedan plazas en campos de voluntariado. De los 11 que planteábamos se han cubierto 8 totalmente, pero quedan plazas disponibles en Paredes de Nava, en Aguilar de Campo o en Cabrerizos. Así es que animar a todos aquellos jóvenes que quieran participar en estas actividades en que todavía pueden hacerlo.